Los bomberos continúan trabajando en Seseña, mientras las administraciones públicas buscan soluciones para que una situación así no vuelva a producirse. Una de las opciones sería una planta que transforme los neumáticos en combustible. Y existe nuestro compromiso de hacer o ese proyecto, que existía el compromiso antes de que se produjera el incendio, o un proyecto similar adaptado a lo que haya quedado en el incendio, es decir, a los neumáticos que han quedado y a los residuos que quedan, incluyendo los neumáticos de otros acopios que existen en la región dentro de un plan de choque. Es uno de los compromisos que ponía el consejero ayer encima de la mesa durante una reunión con la Comunidad de Madrid y con el Ministerio de Medio Ambiente. Otra de las urgencias ahora es elaborar un informe con las repercusiones medioambientales que podría tener el incendio y evitarlas en la medida de lo posible. Es un informe que nos va a permitir tomar las decisiones de qué manera afrontamos la restauración ambiental de la parcela y qué hacemos con los residuos que han quedado en la misma. El presidente regional, por su parte, asegura que no hay falta de medios y que todas las decisiones son aconsejadas por los técnicos. Pide por ello a la oposición dejar fuera la política, aunque propone una ponencia en las Cortes para aclarar lo que sea, dice, necesario. Yo tengo una norma en esto básica. Quien dirige la operación para atacar y apagar ese incendio son los profesionales. Política cero. Política cero. Según el Gobierno, la calidad del aire de Seseña se encuentra en parámetros normales y si los colegios permanecen cerrados es por prevención. De prevención anímica, porque, vamos a ver, tan riesgo puede haber en un colegio para un niño como en el parque, en el que está luego por la tarde. Se ha llegado un consenso claro de que no pasa nada porque haya unos días en que se desplacen en el calendario, que se tienen que recuperar. También están excavadas unas zanjas para evitar que se filtre al subsuelo la contaminación que generan estos neumáticos.